Niñas y niños de varios centros educativos de Pérez Celedón fueron parte de una capacitación para presidentes, tesoreros y secretarios. La primera jornada de capacitación de 2017, los asistentes se resaltaron lo importante para sus respectivas funciones dentro de PRODECOES. Es muy importante porque yo desde que tenía los dos años, mi mamá venía aquí a reuniones de PRODECOES y todos los años ha querido ser presidenta, el año pasado no pude, fue un compañero, pero este año lo logré ser presidenta. Porque este grupo es muy importante para, fue como yo que soy tesorera para tener toda la plata. Es importante porque nos enseñan varias cosas que no sabemos y podemos seguir así para toda la vida aprendiendo con los que nos enseñan. Fomentar los conocimientos es el principal objetivo de este tipo de actividades. Recordemos que los presidentes son los que tienen que tener dominio de cómo dirigir una reunión, preparar una agenda, manejar la agenda, etc. Los secretarios aquí llevan un libro de actas de junta directiva y un libro de actas de asamblea general. Entonces ellos aquí detallan cómo hacer un acta de una asamblea o de una reunión de la junta directiva. Luego vienen los tesoreros que llevan un libro de contabilidad, entonces se les enseña cómo hacer los asientos en el libro, entradas, salidas, toda esa parte de hacer recibos, etc. En esta jornada de capacitación también estuvieron presentes algunos padres de familia. Ellos destacan el empeño y dedicación que le ponen cada uno de estos pequeños en sus respectivos puestos. Mi hija sí está muy feliz de estar aquí participando, a ella le gustan mucho estas actividades. Y es que la colaboración de los padres es vital para PRODECOES, donde procuran que todas las acciones sean lo más transparentes posibles. Tenemos la participación de los padres de familia, es una garantía para la seguridad de los niños. Nosotros tenemos ya este año, son 31 años de trabajo, adhonoren con todo el cariño del caso y nunca hemos tenido ningún tipo de problema. Los niños son debidamente respetados como deben ser, porque nosotros tenemos esa consigna y esa obligación y esa prerrogativa de que los niños son algo sagrado para nosotros. La creación de líderes es el pilar fundamental de PRODECOES. Es un programa que ayuda a ellos a formar líderes para un futuro, un futuro muy cercano y un poco más largo. Futuro hay programas en la escuela, grupos organizados, grupos organizados de la comunidad. Ellos aprenden a desenvolverse con mayor facilidad y están proyectados a formar líderes en la comunidad. El programa de desarrollo comunal y escolar ya tiene 31 años de vigencia.